... ... ...puedes decir que están en las... ...que gana de enredar la pata... ...que gana de enredar la pata... ...saca el arroz que también le tiene ya... ...que joder... ...de puta, macho... ...se pensarán que está... ...¿ha sacado el arroz? No, no... ¡Sero! No, 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 no... No le he cuado más... Dale fuego a ese sonido... ...todo de la puta la mosca, macho... ...cuando me acuerdo de la cabina... ...me da risa que un día... ...Sandro me estaba llodando... ...y usted me dijo... ...yo María no le ayude... ...que ella ni se suda... ...pase las cosas... ...ah, vale... ...no, ahí no vamos... ...¿eh? ...no... ...mira ni se suda... ...no... 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 ...vamos allá... ...buenas tardes a todos... ...entiendo que no entiendan nada... ...tomás, ¿qué tal? ...nada, ni enfadado, nada... ...solamente... ...que las estadísticas son para... ...para saberlo... ...eso sí... ...¿qué lo vamos a hacer?... ...no podemos... ...no podemos... ...no podemos hacer nada al respecto... ...¿qué vas a hacer?... ...es algo que se debería de aprender en el colegio... ...¿no se aprende en el colegio?... ...pues... ...aguantarnos... ...que... ...cuando pones un menú... ...pues sabes a lo que te expones... ...y si no... ...mal lo andas... ...es decir, la gente que viene pues... ...tiene interés y no quiere comer... ...ninguno lo que tome el otro... ...baja un poco de grasa... ...me gustaría a mí... ...preguntar el porqué... ...pero para qué vas a preguntar... ...te vas a decir, porque me da la gana... ...Isabel y yo cuando vamos por ahí... ...solamente pide ya... ...pues ya me he entonado... ...pero me han entonado la pastilla... ...esa blanca que me he tomado... ...me he entonado... ...la... ...la esta... ...y... ...siempre que vais a ver... ...el pide algo... ...¿qué pedimos?... ...pide lo que tú quieras... ...eh... ...ayer fuimos a comer... ...estuvimos comiendo... ...en... ...en... ...en lozoya... ...en lozoya... ...en lozoya... ...sí... ...como fuimos andando hasta allí... ...pues comimos en lozoya... Es un rascafría Ah, no, lo doy en rascafría ¿Por qué lo sabes? Ah, pues rascafría Es que para comer Para decir mentiras y comer pescado Hay que tener mucho cuidado ¿Lo sabéis? Para mentir y comer pescado hay que tener cuidado Y dice Isabel Yo quiero judíos de la granja